Estamos aquí en el logout del equipo de los Cardenales que visitan a los mares y tenemos con nosotros al venezolano Miguel Sokolovic. Miguel, una nueva temporada, uno de los artistas del relevo con el equipo de los Cardenales y con un catcher como Javier Molina. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con los Cardenales y cómo está este año, cómo te has sentido este año. La experiencia es grata como siempre, contento de estar en este equipo, equipo ganador. Tener esa gran ayuda detrás del plato que es Javier Molina, bueno, súper contento de pertenecer en el mismo equipo con él. El equipo de los Cardenales comenzó un poquito bajo este año, pero se ha ido recuperando. En estos momentos están solo detrás de los rojos de Cincinnati, que han tenido una arrancada, que han tenido una semana muy buena, 5 y 0 los Cardenales, pero ustedes están ahí pegaditos. Pareciera que engranaron las piezas. Sí, al comienzo de la temporada tuvimos muchos problemas en el UP, pero nosotros sabíamos qué potencial teníamos. Nosotros sabíamos que íbamos a salir de ese hueco, porque Cardenales es un equipo guerrero, es un equipo que siempre combate y bueno, mira, ahí están los resultados. Hemos venido jugando los últimos juegos muy bien y yo creo que así va a seguir por el resto de la temporada. Tienes a Waka, a Tsunami, a Wainwright como abridores, un trío muy bueno. ¿Qué se aprende teniendo esas estrellas Jalandes? ¿Qué se puede aprender desde el bullpen, donde estás tú siempre pasando juego como relevista? Mira, muchas cosas, ¿no? Son, son, los tres son unos grandes competidores, ¿no? Es difícil quitarle la pelota cuando ellos están pichando, ¿no? En el montículo, no importa que si ellos tengan 100 picheos o lo que sea, ellos no quieren salir del juego. Son cosas que tú aprendes, que ellos son, este, ellos van, siempre que salen al montículo es una batalla que van a dar y son cositas que, que, que tú ves y te hacen ser mejor pelotero cada día. Bueno, antes de decirte una buena temporada, tenemos que hablar de algo que no se puede escapar todos los venezolanos. El problema que estamos teniendo en Venezuela con ese régimen que está atropellando a estos muchachos, a los estudiantes, a las mujeres, no respetan nada, tratando de mantenerse en un gobierno en el que todos estamos sufriendo. Porque uno está aquí, tiene familia ya, y uno no puede dejar de preocuparse que si no tienen comida, que si no tienen una cosa. Cuéntanos, hubo un video de algunos venezolanos y algunos también, otros venezolanos, se pusieron la sombra en los ojos, se la pusieron pidiendo auxilio para Venezuela. Cuéntanos, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo haces para poder mantener eso fuera de tu cabeza cuando estás jugando? Bueno, primero que nada, total apoyo para todos, para todos mis compañeros, ¿no? Estoy con ellos, este, tanto como ellos, como yo, todos sufrimos lo mismo. Todos tenemos nuestras familias en Venezuela. Como te puedo decir, mi familia es el pueblo. Como el pueblo, mi familia pasa hambre, no consigue medicina. Cuando sale a la calle, andan asustados, que no lo vayan a secuestrar, que no lo vayan a robar. Es muy triste, ¿no? Es un país tan bello, cuando yo crecí, que no es ni la mínima, ni se acerca a cuando yo estaba chiquito. Es triste ver cada muerto, porque quieren expresar una opinión, porque ya están cansados, son 18 años de que no hay evolución en Venezuela. Lo que hemos hecho es ir a, hemos ido hacia atrás. Es triste y quiero darle, ¿cómo te? Quiero darle, estimularlo, apoyar y apoyarlo. Quiero estimular al pueblo venezolano a apoyarlo. Quiero que sepa que nosotros, los venezolanos, los que estamos en Grandes Ligas, apoyamos. Aunque no estamos allá, pareciera que nosotros estamos en esa concentración. Y cada vez que podamos, vamos a alzar la voz para que sepan lo que el pueblo venezolano estamos sufriendo. Y es bueno que la voz de ustedes, al igual que la de nosotros como comunicadores, se han estado uniendo y hacer ver, dejar claro que ese narco régimen, ese narco criminal régimen, narco asesino, como lo llaman, porque en verdad, matando gente es muy fácil. Disparar cuando sabes que el otro no te va a disparar. Así cualquiera dispara, ¿entiendes? No tienes miedo de que te van a disparar y que te van a herir. Si no te vamos a disparar para allá, es parecido una fiesta para ellos. Mientras el presidente baila, los niños están cayendo al suelo. Pero bueno, esperemos que todo esto salga. Y por otro lado, queremos desearte que esta temporada sea la mejor tuya para este año en las Grandes Ligas. Mucha suerte. Y bueno, nosotros desde aquí apoyando al pueblo venezolano. Fuerza y fe para esos muchachos venezolanos. Fuerza y fe, fuerza y fe. Sigan en las calles. No desmayen, que yo sé que va a venir la luz a Venezuela. Gracias Miguel Sokolovic. Mucha suerte. Muchas gracias.